Bueno, vamos a sacar a alguien que a mí me cae muy bien, personalmente lo digo. A él me cae muy mal. ¿En serio? Como el horto. Ni lo pongas en el aire. No, mentira, lo amo. Lo amo. Todo puede pasar acá en este vivo. Bueno, gente, señores y señores, vamos a hablar con el marido de Emma, con esa persona tan importante para nuestro finalista. Hola, Niki. Mirá. ¡Buen día! ¿Qué te pasa? Muy bien. Te amo, Nico. Te amo. ¿Cómo estás, Niki? Hola, ¿cómo están? ¿Te escuchás? Sí, nos escuchamos. Te escuchamos bárbaro. Contanos cómo viviste anoche, que Emma sale primero de placa. Ay, feliz, feliz. Bueno, era medio cantado que iba a salir primero porque no estaba en el foco, pero estábamos re contentos. Tengo re poca voz de todo lo que grité, así que estoy re contento. Acá haciéndole el aguante más que nunca. Nico, ¿te imaginabas cuando Emma entra a la casa? ¿Qué podía llegar a la final? ¿De la forma que llega siendo candidato a ganarlo? Siempre lo decreté. O sea, desde que Emma se anotó en el casting. Yo nunca dudé, ni siquiera que iba a entrar. Le dije vos, vas a ganar siempre. Así que trabajo así con el universo, con la ley de atracción. Así que lo vengo atrayendo desde septiembre. Lo venía decretando. Qué lindo. ¿Sos consciente, Nico, que Posta, si haces una muy buena campaña esta semana, lo podés meter a Emma a primer puesto? O sea, está ahí peleándose o no. Pero lo que voy a decir, depende mucho de vos ahora, ¿eh? Y de él también, pero una buena campaña, ¿viste? Un desliz, te puede... Guarda, ¿eh? Está consciente de eso, ¿no? Que eso es muy importante. Más que nunca ahora vos, la gata Noelia, y todo lo que lo aman a Emma, ¿no? Sí, yo creo que más que nunca, depende de nosotros ahora, Emma ya hizo todo lo que tenía que hacer en seis meses. Ya más no le sacó. Así que ahora, bueno, yo también hice un montón. Así que ahora sí, campaña full, con toda, estoy haciendo. O sea, desde anoche hasta las seis de la mañana, armé grupos de votación. Arrancamos a votar anoche. Y por lo menos a mí me tocó el turno de la noche. Estuvio hasta las seis de la mañana votando con seis personas más. Hay otros seis grupos más. La cadencia cíplica de votos es lo que importa ahora. Cadencia cíplica. Nunca parar. Invertí, invertí, jugatela. En serio, porque hay que ser muy pillo y también muy industrial para esto, ¿eh? Hay que meterle mucha sistematización. Sí, sí, hay que mover masividad también. Ayer estuve en el obelisco también. Muy bien. Sí, sí, estuvimos en el obelisco. Fuimos a estrenar la bandera nueva de Emma. La bandera gigante esa que llevamos ayer. Así que nada, feliz por el apoyo también. Le agradezco un montón a los curiosos también. También a los Iconics, se unieron para una causa. Fandom de Emma va a votar para mejor fandom en los MTV y ellos van a votar a Emma ahora para la final. Así que como que hicieron un trueque ahí. Qué lindo. Así que está bueno. Nico, ¿qué crees que Emma debería ganar? Tu oportunidad para venderlo, ¿eh? Empieza la campaña. Creo que Emma debe ganar porque de los tres que están ahí es el único que jugó desde el primer día. Que jugó en todos los equipos. Que también cuando tuvo que jugar solo, jugó solo. Que cuando tuvo que llorar, lloró. Cuando tuvo que pelear, peleó. Cuando tuvo que gritar, gritó. Baila, canta, divierte, entretiene. Genera pelea también. Generó discordia entre compañeros. Con él mismo. Creo que lo dio todo. Creo que fue de los tres el más completo. Trabajó mucho para el show. Que eso también tenemos que hacerlo como estamos ahí. Trabajó, trabajó para las cámaras y fue totalmente creativo. No se copió. No se, no entendés, no se copió a sí mismo. Estuvo muy bien. Creo que lo que sí, no se copió, pero por ahí que tomó el personaje de los tres mejores del año pasado. Ponle de Nacho, de Juli, de Marcos. Al tener un poquito de cada uno, de jugar un poco con su juego también. Así que no se copió, pero creo que está basado en ellos tres. ¿Qué te pareció la boda? Ay, me encantó. Nico, ¿se quería casar conmigo? ¿Qué es eso? Yo estaba para ese proctuiste. ¿Y quién no se quiere casar con vos, Nacho? Quedó perplejo cuando vio la belleza de Nachito. Nacho, ¿cuántas veces te querés casar? ¿Ya te casaste, por Dios? Yo le dije, aparte llevé el anillo del año pasado. Le digo, no sé si me voy a poder casar porque vengo casado ya del año pasado. Pero bueno, si Santi te deja, y bueno, al final no hubo, no hubo. No hubo, no hubo, bueno, no. Sí, Emma ama a todo el mundo, Emma quiere a todos. Es así. Es muy, muy gracioso. Es un personaje, lo amo. Es muy gracioso. Es muy bueno. Me encantó, me encantó el casamiento. Estuvo re bueno. Las palabras que le dijo Darío. Bueno, pensé que Darío anoche panquequeó, lo bancaba. ¿Quién panquequeó? Darío. Darío. Ah, bueno, pero dos partes. Uno, pero bueno. Darío también es divino. ¿O no, Nico? Sí, pero bueno. Uy, ah, mirá. Che, Nico. Bueno, está bien. No feliemos ahora. Esta distancia ha todo para adelante. Está buena. Ahora, dejáme de mirá para los costados y para atrás y todo para adelante. Nico, ¿qué hacen con el premio si gana, Emma? Emma con la casa quiere hacer como un hogar de niños en situación de calle y, bueno, y con el dinero, calculo que invertieron la música o algo así y no planificó mucho qué hacer con la plata. Claro, claro. Si es que sale ganador. Yo no sé bien cuáles son los premios todavía. Yo sé que ahora una casa es seguro. En la casa es el premio de mercado pago. O sea, el premio del dinero más los rendimientos del mercado pago. Sí. Y eso. No, y el tercer puesto. Igual ya estar ahí para mí es un ganador. Sí, a lo de contra. Ah, escuchá. Sí. Aparte, pasó 19 placas, como decía Nacho recién. Sí, sí, pasó 19 placas, 19 placas, chicos. Fueron 20 veces que tuve que venir a Buenos Aires, yo viviendo en Córdoba. No, y aparte, Nico, de verdad que no hay nada más lindo para Emma, independientemente de lo que pase, salga primero, salga tercero, salga segundo. No hay nada más lindo para él. Saber que entró el primer día, que se abrió esa puerta y saber que se va el día que se cierra. O sea, después, bueno, sí, hay premios y la única diferencia es lo económico del primer puesto o del tercero. Es verdad. Pero realmente, la satisfacción de saber que entraste el primer día, te vas el último, que estuviste toda la edición, que busques lo que busques, vos te estás en el clip. O sea, eso es lo más lindo de todo y eso no se lo va a sacar nadie. Entonces, ya haber llegado hasta acá, que aparte merecidamente, como decís vos, que se acomodó, que pudo saber cuándo sí, cuándo no. Realmente es hermoso, así que va a ser algo súper, súper lindo para él. Sí, gracias, Nacho. Sí, va a ser hermoso ya. Aparte, nada, viví un montón de cosas que le deben haber enseñado un montón de cosas. Bueno, lo hablé un poquito con él cuando entré a la casa, así que estoy súper orgulloso de él. Nico, tengo una preguntita para hacerte. Hoy entran Licha, Isa y Chula. ¿Quién te gustaría? Va a ser por votación, va a ser aleatorio, digamos, quién va a quien. ¿Quién te gustaría que ayude a Emma? Sí, a mí me gustaría alguna de las chicas, o Isa o Chula, porque me parece que Licha es más para algún bro. No me parecería justo que le toque a Emma. Y si Isa hace como antes, porque lo peligroso de Isa es, acuérdate que hizo campaña contra Furia, entró y se puso a favor de Furia. Mirá si la mandan a Emma y se da vuelta cuando llega. Y lo dejan solo a Emma, si nadie lo apoya. No, no, va a estar bueno si va a Isa con él, va a estar bueno. Isa es muy buena, Isa es muy buena. Es muy bien, es incomprendida a veces también, pero es buena. Muy comprensible, sí. A mí me gusta, me gustaría que le haga la campaña a Isa. Pensé que pueden ser una bomba los dos juntos. A mí me gustaría más la chula, me gustaría más. Y la chula es súper divertida, la chula es re magachea con Emma también. A mí chula es muy arriba, a mí me gustaría que active, pero chula que active a Nicole, chula es muy arriba. Ah, puede ser. ¿Entendés que...? Hay mucho contraste ahí. Por eso es que vos estás, Emma y chula la explotan, ¿entendés? Digo, sería sobredosis de... Es un montón. Sería que chula, vaya con Nico. Tenemos algo para ver con vos, Nico, ¿eh? A ver, vamos a ver más repercusiones de la boda. A ver. ¿Viste que estaba parecido a la princesa... Tú eres hermosa. Diana. La vi, la Lady Di. La vi por dentro, por lo que me lo mires. Lady Di. Me explico. Así que te vas a tener que acercar junto. ¿Qué carajo? Acepto. Sí, acepto. Obvio que acepto. Sí. Flor. Sí. ¡Va! ¡Va! Dije de salto la térmica, cachita. Me quiero mucho. No me quiero mucho. Tres. Te vamos, te vamos. Dos. Te amo. Uno. Perdón. Pensé que entraron todos, boludo. ¿Cómo paró? Pensé que era un quilombo. No es necesario. Es innecesario por lo que pasó por la placa. ¿Y si entraron todos? Sí. No, se les cajetaba toda la información, amigo. ¿Sí? ¿Viste, Ari dijo también con terceros en discordia? Yo quedé. ¿De qué estamos hablando? Tío, hay una explicación que tiene que haber. ¿Alguien que me explique algo, hermano? La cantidad de cosas que nosotros estábamos en bolas. Ayer, 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 ayer. No, hermano, estamos comiendo nuestras propias tortas. A la tarde bien hecho tortas. Hermosa, pero tenemos una fabricada, pero... Yo quedé sin hambre, boludo. Quedé como... No, a mí me agarró tres veces peor de la... Qué lindo todo esto, ¿eh? No, ya no me importa pase lo que pase, no me importa nada. No, fueron... No. Ya está. Ya está. Esa es la idea de esto. Ya está. Esta es la final. Ganaron todos. La verdad que es increíble todo. Lo que hubiera tenido ahí. La arena, el show. ¿Cuál es el empujo? Salió tercera y la rompe. No puedo creerlo, no puedo creerlo, te juro. Te juro que me pongo llorar. Es el tercer puesto. No, no, no. Pero no te lo puedo explicar. No, no, creo que fue por... Fue, me parece que la mejor noche de toda la estadía acá adentro para mí en cuanto a sensaciones, a emociones. No me quiero imaginar lo que puede sentir una persona... Sí. Pero en un casamiento, ¿en serio? Boludo, casarte de verdad con toda tu gente ahí, que vengan las personas así, tipo, y vos ahí, tipo, entrenadísimo. Nico, quiere hacer la fiesta, Emma, me dijo, del casamiento de ustedes que no tuvieron su niñaguita. Sí, la estoy organizando. Y de tipo de lo que sentís, me movimientos impresionantes. Qué lindo. Bueno, qué hermoso, ¿no? Muy buena noche, una de las mejores galas de esta edición. Quiero casar a todos. Nico, ¿qué onda la fiesta? ¿Hay chances todavía de que organicen una party? Yo se lo organizo, amigo. Yo era organizadora de casamiento. Buenísimo, Luchi, dale, ayúdame. Organizadora de casamiento. Sí, obvio, qué chance. El cura. Obvio, yo le quiero pedir casamiento de vuelta, Emma, apenas salga. Sí. Me anoto, no se vayan a olvidar de mi invitación. Se merece una fiesta que no tuvieron, sí. Pará, al otro día de la final de Gran Hermano, hay fiesta, así que ahí podés aprovechar. Sí. Ahí le pido casamiento, ¿vesís? Esta gente no llega al final de julio, te digo. Si seguís saliendo así, Lucía, te lo pido por favor. ¿Cuál dice que está cansada? Son jovenes. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Sabés cómo se la van? ¿Sabés cómo se la van? ¿Sabés qué era yo a los 20? Mamucha, más vale que no estés cansada. Te quiero ver cómo llegas a mi edad. Uy. Bueno, Rick. Tiene más aguante que todos nosotros juntos. Nico, ¿cómo te imaginás el reencuentro con Emma? Bueno, eso es lo que tengo, tengo un poco de temor por eso, no se los voy a negar, pasaron muchas cosas afuera, tanto en su familia como conmigo, mucha exposición, muchas cosas que le habré que contarles, que aclarar. Así que espero que tenga buena contención psicológica, la verdad. Sí, la va a tener. Bueno, por todo lo que pasó. Y nada, pero yo creo que él es fuerte y que se lo va a tomar bien. Sí. Sí. Yo voy a decir algo muy a favor tuyo, Nico. Que cuando te tuvimos en el programa, yo me acuerdo que te pregunté por qué onda. Viste que en un momento el histeriqueo con Joel, Joel dice que no, pero para mí fue real en un momento, que era como border ahí. Y yo te pregunté qué onda vos, si estabas celoso o qué. Y vos dijiste como, no, bueno, nosotros tenemos nuestros códigos, no pasa nada, está todo hablado. Obvio, nuestra relación la entendemos solamente nosotros y es nuestra. Totalmente. No, pero yo me refiero también a cuestiones de su familia también, que han pasado, viste. Entonces, como que quiero que esté bien. Bueno, no queremos ahondar ahí. Sí. Claro, que esté bien contenido, por eso. Un consejo, Nico, realmente muy, muy, muy de a poco. Es fácil. No es necesario el primer día, la primera semana, atosicarlo con información. Exacto. Capaz, sí dejarle algunos puntos claves, pero no todo muy de golpe, porque realmente, algo que contaba yo ayer, no me acuerdo con quién hablaba, cuando vos salís, después de tanto tiempo, te choquea hasta la mínima cosa. Por ejemplo, para que te des una idea, uno de mis amigos se había hecho una manga, el tatuaje del brazo completo, y yo me había quedado, o sea, no en shock, porque obviamente no, pero no podía creer lo que había hecho, o sea, para que te des una idea, la dimensión de las cosas que te afectan. Y era como, ¿cómo? ¿En qué momento te hiciste? Claro. Y por ahí vos decís, tipo, es una boludez. Y él ni me lo contó, simplemente yo se lo vi. Entonces, para que realmente sepas que todo, 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 todo afecta. Entonces, bueno, como muy de a poco, que se den las charlas, lo ideal sería que, por lo menos en mi experiencia, yo no usé el celular los primeros 3, 4 días, no lo usé. Pero no te morías de ganas. Tienes que matarte. Pero te explota la cabeza, te explota, ya está. O sea, lo bueno que tiene él es que él va a salir y el programa ya terminó. Él no tiene que ir dándole manija a las cosas que pasaron, todo. Ella terminó, entonces, bueno, eso, aprovecharlo a su favor, saber que todo lo que él quiera ver lo va a poder ver en algún momento, porque el programa ya tuvo un punto final. Entonces, bueno, como desde ese lado, como que está más tranquilo y más relajado. No, y mucho espacio, mucho espacio, o sea, literalmente. Eso, espacio. Lo bueno es que, Emma, no va a poder usar el celu porque no tiene, no va a poder usar el celu porque no tiene más. Mejor, mejor. Mejor. Hasta que se compre uno, se va a estar asimilando las cosas de a poco. ¿Por qué no tiene el celular? No sé. Agúntale. ¿Qué pasó? Y cuando me robaron a mí, me robaron su teléfono. Ah, ¿en serio? ¿Te robaron? No sabías. Ah, vos estabas dentro de la casa. Ah, boludo, no sabía eso. Mirá. Che, Niki, ¿y cómo llevaste todo el tema de la afuera? Me imagino que a veces, unas épocas mejor que otras, ¿no? Porque fue mucho tiempo, seis meses, es muchísimo tiempo. No, es un montón de tiempo, pero la pasé bien afuera, la verdad. Ahí conocí a los chicos que fueron saliendo, son recopados todos. También conocí gente que nunca creí que iba a conocer. Bueno, los conocí a ustedes cuando fui. Y nada, lo disfruté un montón estar ahí. Ahora cuando salga Emma ya es su momento y pienso que eso es espacio al 100%. Yo pienso acompañarlo, pero nada, súper tranquilo. Hablando de pasarla bien, fue fake, ¿no? Lo que pasó hace una semana o dos, que ahí hubo un videíto medio controversial, algo así. Sí, fue fake, ¿no? Hay un video con otro, hay un video con otro. Perfecto. Así que bueno, ya está eso, aclaradísimo. Bueno, y además lo hablarán entre ustedes, Nico, que es lo importante. Cada relación es un mundo aparte, esa es la verdad. Los de afuera son de palo siempre. Bueno, Nico, te queremos un montón. Muchas gracias por estar con nosotros. A Emma nos recontrabanjamos. Creemos que se recontrabanjamos. Te mandamos un beso grande y nos seguimos hablando. Chao, Nico. Bueno, gracias, Nico. La última semana, el último round. Bueno, bueno.